Gracias a Talla Caja, Huancabelica. Nos vamos rápidamente con nuestro envío especial, Gustavo Malma. Adelante. Gracias, Jennifer. En estos momentos el presidente de la República, Ollanta, Omalatazo, acaba de llegar a la plaza de armas de la provincia de Talla Caja. Como sabemos, el presidente va a encabezar la cuarta sesión de Consejo Descentralizada de Ministros, que tiene por objetivo complementar los trabajos de ejecutivo a ejecutivo que se han ido realizando en su despacho y también en los diversos sectores de la ciudad capital con las autoridades locales y regionales de la región Huancabelica. Recordemos que Huancabelica es una de las regiones que tiene el mayor índice de pobreza y que necesita de la presencia del Estado, tal y como el presidente de la República ha anunciado en varias oportunidades la política de su gobierno es acercar al Estado a las zonas más alejadas del Perú, allá donde no ha llegado hasta el momento para llevarles inclusión social, llevarles programas sociales y al mismo tiempo generarles sus posibilidades de desarrollo. El presidente que en estos momentos recibe el saludo cariñoso y afectuoso de la gente que ha estado esperando desde muy temprano en esta mañana bastante soleada en Pampa, hasta Ayacaja, recibe los efusivos saludos, está saludando, la gente se le abalanza, le hacen pedidos al vuelo, también hay pancartas, podemos ver pancartas donde hacen agradecimientos a los programas que se han impulsado en el gobierno. El presidente recibe el cariño de las madres, de los niños, que a partir de ahora también están incluidos en el programa CUNAMAS, las madres del programa Juntos, los jóvenes estudiantes que pronto estarán en el programa Beca 18 y todos los programas sociales que el gobierno del presidente Humala está impulsando a nivel nacional, especialmente Huancabelica, que tiene 84 de sus 97 distritos, están en el quintil de pobreza y pobreza extrema. El presidente de la República, que ahora se reunirá con su gabinete ministerial y las autoridades locales y regionales de Huancabelica, tomarán importantes acuerdos para poder generar ese desarrollo que el presidente Ollanta Humala ha anunciado para todo el Perú. La región Huancabelica tiene en estos momentos el saludo de todas las autoridades, de las comunidades campesinas, el agradecimiento también por los programas que ya se han ido instalando aquí en Huancabelica, como el Fondo de Inclusión Social Energético, en Beca 18, Juntos, Cunamás, que ya está empezando a dar resultados y a generar beneficios a la población de Huancabelica. Los carteles definitivamente le han puesto un marco de fiesta junto con la banda de músicos del ejército peruano que impiden el recorrido del presidente, el presidente no se cansa de saludar, no se cansa de tener ese contacto con el público, con la gente que para él es más importante porque son las personas que viven en las zonas de pobreza. El presidente continúa con este recorrido antes de ingresar al local de la Municipalidad Provincial de Tayacaja donde se realizará esta cuarta sesión de Consejo de Ministros descentralizados. Ya los ministros hace unos minutos han hecho su ingreso y ya están ubicados en el auditorio donde se realizará la sesión de Consejo de Ministros y están a la espera de la llegada del presidente, de que el presidente suba a los ambientes que se han establecido para esta sesión. Son muchas las muestras de cariño, también los pedidos, los documentos que le hacen llegar al presidente en este breve recorrido que hace aquí en la Plaza de Armas pero aglutinado por toda la población que quiere tocarlo, quiere conversar con él, quiere hacerle llegar unos documentos con los pedidos para los programas y las obras que requieren sus comunidades. En estos momentos el presidente está atendiendo el pedido de una señora de aquí de Pampas y está dando las indicaciones para que sus pedidos sean atendidos. Desde muy temprano las personas que están aquí se han hecho un lugar, han hecho sus pancartas solicitando un albergue para niños, solicitando la modernización educativa con infraestructura moderna aquí en esta zona y el presidente se toma el tiempo de conversar con cada uno de los pobladores que le ofrecen su muestra de cariño y agradecimiento por el haber hecho un momento histórico para Tallacaja. Los niños de los diversos colegios de Tallacaja y también de algunas de otras localidades y distritos cercanos a esta provincia han llegado con su banda de músicos, con sus escoltas, con sus batallones para solicitar también al presidente un poco de atención en la modernización de infraestructura educativa. Los pedidos son diversos, solicitan la construcción de un colegio emblemático, hay gente que está apostada en sus techos que busca de alguna manera tener un acercamiento con el presidente de la República. Ahora se confunden abrazos con pobladores que pertenecen al programa de reforestación municipal y que en estos momentos también el presidente avanza un poco más para sentir el calor de la gente que ha estado esperando por más de tres horas la llegada del jefe de Estado junto a la comitiva del Consejo de Ministros. Recordemos que el presidente partió de Lima del grupo aéreo número 8 y está, luego de recorrer del grupo aéreo número 8 a la localidad de Jauja, llegó en helicópteros de la policía y el ejército hasta esta ciudad. Damos pase a esta transmisión tan importante que tenemos desde Pampa hasta Ayacaja, en realidad es bastante emotiva la llegada del presidente, todas las personas, niños, mujeres, ancianos, beneficiarios de diversos programas están abrazando al presidente, le hacen llegar sus pedidos una vez más, todos los carteles que agradecen y solicitan algunas obras para el desarrollo de Huancabelica, el presidente está tomando la debida atención a pesar del desorden que se puede generar en todo este breve recorrido que está haciendo en la Plaza de Armas, bloqueando el acceso al ingreso de la Municipalidad Provincial de Ayacaja. Recordemos que aquí en Huancabelica ya se han establecido los programas sociales Cuna Más, Pensión 65, juntos y ya existentes como el Foncodes y Prona, todos a cargo del sector del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El presidente continúa su recorrido en medio de esta algarabía, hay mucha gente agradeciéndole, las Madres del Vaso de Leche, los pequeños comuneros que han formado sus plantas procesadoras de diversos productos, plantas lecheras y de procesamiento del tubérculo andino que aquí en Huancabelica tiene tantísimas variedades como las papas nativas. El presidente no se cansa, no se cansa de saludar, está muy emocionado el ingreso a este recinto donde ya los ministros están esperándolo en el ambiente donde se desarrollará la sesión de consejos, esta cuarta sesión de consejos descentralizados. Recordemos que la primera se desarrolló en Iquitos, el segundo consejo descentralizado se realizó en Moquegua, el tercero fue en Huánuco y en esta oportunidad el presidente de la República y su consejo de ministros decidieron darle a Huancabelica esta oportunidad de conocer de cerca los problemas y también plantear las soluciones para que Huancabelica pueda alcanzar, su población pueda alcanzar posibilidades de desarrollo y bienestar. El presidente Humala ya en este último tramo para llegar al Palacio Municipal también hay un grupo de representantes de la Nación Chopja un grupo de representantes de la Nación Chopja del distrito de Iaulia aquí en Huancabelica con sus trajes típicos que los identifican que los identifican están saludando al presidente y agradeciéndole el interés del jefe de Estado por llegar a esta ciudad para tener una sesión de consejo de ministros descentralizado. También están los niños del colegio Jesús Opsina Díaz que con unas banderitas peruanas reciben al presidente en la puerta de la municipalidad de Tallacaja de la provincia de Tallacaja sede de esta cuarta sesión de consejo de ministros descentralizado. Aquí vemos al presidente que continúa saludando a los representantes de la Nación Chopja todos le agradecen esta decisión del gobierno en el marco de las políticas de inclusión social de acercarse a las zonas que hasta el momento han sido han estado alejadas del Estado donde no existía presencia del Estado. Recordemos que en reiteradas oportunidades el presidente de la República ha señalado que su gobierno busca acercar al Estado brindando conectividad agua, saneamiento a los sectores que antes no habían tenido estas posibilidades. En estos momentos al presidente le colocan un poncho y unas chalinas a la usanza de la Nación Chopja y los Chopjas ya lo han adoptado como un miembro más de su nación de esa nación guerrera que está en el distrito de Yaoli en la región huancabelica. Ya en el último tramo también sigue recibiendo regalos, chullos típicos elaborados con lanas de vicuña de la zona. En estos momentos el presidente recibe el saludo de las autoridades del gobierno regional y da un saludo a toda la población a toda la población que ha venido a recibirlo a esperar este momento que para todos ellos representa un momento histórico la presencia por primera vez de un jefe de Estado y del pleno de su gabinete ministerial para tomar decisiones importantes que seguramente cambiarán los destinos de la región huancabelica. Son los pueblos que han estado muy olvidados por mucho tiempo y que el presidente dentro del marco de su política de inclusión social ha decidido tener ese acercamiento. En estos momentos ya el presidente está dentro del local de la municipalidad y está accediendo a la sala o al ambiente donde se desarrollará la sesión de consejos de ministros descentralizado. En ese punto tenemos a Alex Vigo quien nos detallará lo que ocurre en estos instantes. Adelante Alex. Efectivamente Gustavo precisamente en este salón el salón de conferencias de la municipalidad provincial de Tayacaja se desarrollará el cuarto consejo de ministros descentralizado. ya se encuentran presentes desde hace algunos minutos los ministros de estados al igual que las autoridades provinciales y distritales de la región Huancavelica. El presidente de la república podemos escuchar que ya se encuentra acercándose hacia este punto de ubicación. Se espera que el día de hoy se tomen acuerdos muy importantes que se conviertan en el motor para el desarrollo de esta región que por varios años ha sido azotada por la pobreza y sobre todo también afectado a la desnutrición infantil tal como le indicaba a tempranas horas el presidente regional de Huancavelica el señor Masiste Díaz quien daba a conocer que las cifras de desnutrición infantil bordean el 54% es muy importante también se espera que se tomen acuerdos en lo que es el tema relacionado al sector de educación para que puedan tener mayores oportunidades de desarrollo la juventud se ha anunciado también que se va a fortalecer el programa beca 18 en este lugar también se espera que se den diferentes anuncios conforme a lo que son el tema de desarrollo de infraestructura para poder combatir el tema de la inserción laboral y el desarrollo también laboral de las poblaciones que es otro de los problemas que aqueja a la población en este lugar también el tema de salud como indicábamos ya se encuentran los ministros de estado en este lugar también las vías de conectividad con esta región